Así es, porque en el municipio de la capital nuevamente certificaron normas ISO, algo que viene haciendo constantemente lo que es el servicio del ECO. Darío, ¿cómo le va? Muy buenos días. María Tapias y Jorge Pereira los saludan en Sonda Noticias. Sí, buen día, María y Jorge. ¿Cómo están? Muy bien, Darío. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Bien. Darío, una buena noticia, ¿no? Volver a certificar normas ISO para ECO por todos los servicios que ofrece, ¿no? Así es, bueno, muy contento. La verdad que ha sido una semana bastante agotadora la semana pasada porque tuvimos auditoría desde el lunes hasta el viernes, pero bueno, con la satisfacción de haber alcanzado el objetivo que nos había pedido el señor Intendente, el doctor Emilio Baistroqui, que pusiéramos todo el esfuerzo para mantener la certificación, así que nos abocamos a eso y nos ha ido muy bien. Se mantiene el certificado, el normas ISO 9001-2015 y bueno, vamos para adelante ahora con un nuevo año como de desafío para seguir manteniendo nuestro sistema de gestión de calidad. Darío, sin duda, usted lo debe conocer bien, ¿sabe a mucho la gente del ECO con los que estacionamos todos los días? No, ya, a ver, el ECO, la playa de remoción, los monitores urbanos son parte del paisaje urbanístico de nuestra ciudad capital. Por ahí tenemos alguna persona que se molesta por algún acta, pero en definitiva hay un trabajo mancomunado en la calle y bastante solidario en el que por ahí alguien puede molestarse hoy, pero mañana necesita de la gente municipal lleve la investidura de ECO, playa, o sea un inspector de la playa de remoción, o sea un monitoreo urbano y siempre estamos dispuestos a colaborar en forma mancomunada y a solucionar los problemas de los vecinos y de quienes visitan la capital. Así es que es parte de nuestro trabajo y ya lo tenemos asumido así. Bien. Darío, es muy importante destacar que, bueno, junto con las normas, hizo también, se destaca el trabajo en pandemia que vienen realizando, ¿no?, porque es protección del personal, pero también se hizo mucho hincapié en hace un tiempo atrás cuando empezábamos con los diferentes fases de pandemia y algo que siguen manteniendo, ¿no?, es esto de poder decirle no solamente a la gente ayudarlo con el estacionamiento, sino también a mantener lo que son justamente los cuidados. Bueno, sí. La verdad que cuando nos leen el informe de la auditoría, fue una sorpresa muy satisfactoria el hecho de que se nos marque como fortaleza el trabajo que hace nuestro equipo de higiene y seguridad y así también nuestras brigadas municipales comunitarias y el equipo de higienistas que tenemos en zona. El año pasado fue muy difícil, muy complicado. Nos pasamos trabajando en primera línea todo el año en coordinación directa con la policía de la provincia y nos dedicamos en un nuevo escenario a implementar protocolos. Nos hicimos una mesa de trabajo en la cual fuimos delineando protocolos sobre lo que es la higiene y la seguridad de nuestro personal. Y también realizamos protocolos que nos pedían desde nuestra Secretaría de Servicios, obviamente con la instrucción del señor Intendente, para colaborar con los ciudadanos, que así lo requieren. Nuestras brigadas municipales comunitarias sirvieron de ejemplo para establecer brigadas en otros departamentos y pudimos, según lo que nosotros entendemos, colaborar con el gobierno en todo lo que es materia de prevención. Claro. Que nos marquen esto como una fortaleza, la verdad que es una sensación muy gratificante, muy linda, porque se ha trabajado con muchos medios, con mucha responsabilidad, y a lo largo del tiempo hemos podido también acompañar a aquellos compañeros que se han ido contagiando en distintas épocas y hacerles saber que somos todos parte de un equipo y que estamos todos cerca. Y el uso de la aplicación, Darío, también ha sido muy importante. Sí, totalmente. La aplicación es el principal plan de contingencia que nosotros tenemos para llevar adelante el distanciamiento social. Más del 70% de la gente está utilizando la aplicación y eso es muy bueno también para conservar estas medidas de protocolo y de cuidado que tienen que ver con el acercamiento entre personas. Darío, vos estás diciendo ahí que la aplicación justamente para estacionar está funcionando muy bien. ¿Han pensado para aquellas personas que no tienen aplicación algunos puestos más, digamos, más puestos para cargar la tarjeta? Sí, tenemos una distribución de recursos humanos, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Hay asistentes que están distribuidos en distintas, generalmente se encuentran en las esquinas y están en el mismo punto, en la mañana y en la tarde, para que la gente se acostumbre a dónde encontrarlos. También tenemos puntos de atención para recarga de la aplicación y registro en un lugar que es por donde pasan una gran cantidad de usuarios del sistema, que es la peatonal. Las oficinas del teatro frente a la plaza, el centro cívico, la base de calle Las Veras y tenemos aproximadamente 10 puntos más de recarga que son asistentes que se están moviendo, que están en las mismas zonas de servicio. Bien. Darío, también ha habido una ampliación del sistema ECO hace poco tiempo, nada más. ¿Esto también está pensado para continuar creciendo en los próximos días? Por el momento no va a crecer más de lo que ya se extendió, que es una extensión significativa y estamos devolviendo que está funcionando bien así. Bien. Desde la calle 9 de julio hasta la calle 25 de mayo sería todo el perímetro del ECO. Bien. Otro temita, Darío, lo voy a cambiar un poquito de tema puntualmente con lo que es la función y las normas ISO, pero algo para destacar que están siendo los empleados de ECO es justamente ayudar también a la seguridad de las personas. Reciben capacitaciones y los hemos visto muchas veces en lo que es atención primaria, en lo que es un RCP, en colaborar con la salud de la gente, ¿no? Y en los últimos días fue noticia también desde la policía destacar el trabajo de un funcionario de ECO justamente para que no se avance en un robo. Exacto. Sí, eso para nosotros es común, estamos acostumbrados, consideramos que no estamos haciendo nada extraordinario, estamos haciendo nuestro servicio, nuestro trabajo, que es asistir, estar cerca del vecino, estar cerca del ciudadano. Es lo que nos ha pedido el señor Intendente desde el mismo 10 de diciembre cuando lo asumió. Por otro lado, comentarles una tarea muy buena que estamos realizando que es en las escuelas, a las escuelas que lo solicitan o que lo requieren, nuestro personal de higiene y seguridad a través de las brigadas municipales comunitarias, le da instrucción y asesoramiento al personal de matráncia y portería sobre cómo realizar la higiene de los establecimientos de manera segura, cómo mezclar también los distintos productos de limpieza para evitar contaminación. Bueno, eso en materia de cuidados de limpieza y de protocolos que tienen que ver con la higiene y seguridad. Y en materia de lo que es capacitaciones, se está perfeccionando, por el momento parte del...